Tremenda maniobra de Martínez, no había penal de Alayes. A ver, aquí está, una gran maniobra del ex River, Emanuel Martínez. Para el hombre de gimnasia de Cujoy. El piche lo favorece, el Jory. Se va, se va, intenta la gambeta larga con el arquero. En esta imagen para mí no hay penal, y en esta otra tampoco. Ahí bajará. Arranca Jiménez. No parece, parece la misma línea. No hay, Usai. Allá en el fondo habilitaba Juan Manuel Díaz. Dice que es para el otro lado, esta sí, fue muy clarita. La pierna izquierda de Vega, llega tarde, lo toca a Piris. Era penal para Efez. Sobre 13-1, no dudó Echenique. Penal para River. No hay una duda, pero a ver. Acá tenemos a Cabenagy, lo están tomando a tercero. Ahí gira. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. CC por Antarctica Films Argentina